bienvenido gente a un nuevo vídeo acá estoy pintando un cuadro de suculentas bastante complicado por el tema de que son todas suculentas una al lado de la otra y bueno se complica con el tema de ir diferenciando cada una de cada pétalo yo estoy acá con la de acá abajo les quería mostrar un poco como como voy pintando estoy usando tengo un pincel para cada color y bueno a la tela le di le di con acrílico dos veces doble de impregnación así me regala más más el óleo nada este cuadro es sacando esta suculenta que tiene naranjas las otras que son todas verdes con tonos verdes con amarillos es ir aprendiendo cómo es el tema de los tonos para qué para los tonos oscuros y las luces yo los tonos oscuros los fui haciendo con azules después todos los intermedios con verde distintos verdes tienen un poco de azul ciruelo ciruelo y con amarillo y un poquito de blanco las luces pero ven que son todas son todos tonos distintos tonos van le van dando el volumen al a la pintura está en cambio es distinta porque bueno ya tiene se diferencia de las demás por los tonos naranjas por los tonos naranjas pero igual también hay que aprender con él con las luces cuando poner la luz cuando no para que sobresalga para que para darle volumen también les quería contar que dentro de poco me voy a mudar de taller así que es uno de los últimos vídeos acá en el taller después voy a hacer un vídeo especial sobre eso y que bueno se vienen algunos cambios en mi vida también contarles que tengo ganas de empezar a hacer algunos vivos pintando y capaz charlando con ustedes no se si capaz tengan alguna pregunta o algo vamos a charlar todavía no me animo pero próximamente seguramente lo haga estas pinturas es tan buena porque nos ayuda es una buena práctica para la vista hay que mirar bien bien todos los tonos así que bueno gente este vídeo es más o menos para charlar un poco ir practicando como sería un vivo bueno la diferencia que acá ustedes no pueden escribirme ni hablar conmigo y el vivo si no 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 así que para así que bueno les mando saludos a todos nos vemos el próximo vídeo espero que quiten pinden mucho, practiquen y nos vemos en el próximo video les mando un saludo, hasta luego